¡Uy! Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven, dame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Eres mi vida, mi amor, alegre a mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento, el sabor de Aarón Su propulsión para ti Cielo azul son tus lindos ojos medial La que es tu linda boca, como olas es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos medial La que es tu linda boca, como olas es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos medial 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 Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor y te quiero Cielo azul son tus lindos ojos medial Sin ti mi vida no tendría sueños Ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte De esta vida mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Cielos, son tus lindos ojos medial La que es tu linda boca, como olas Es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielos, son tus lindos ojos medial La que es tu linda boca, como olas Es tu linda boca, como olas Me gusta de ti Cielos, son tus lindos ojos medial